Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 21 de Enero Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Altagracia, protectora de la República Dominicana. Nuestra Señora de la Altagracia es la protectora del pueblo dominicano. Sin embargo, la presencia del culto a la Virgen de la Altagracia en este país, sencillamente es insólito, ya que es difícil encontrar una iglesia a lo largo y ancho del territorio nacional que no ostente su imagen. Existen varias versiones sobre el origen y la llegada de Nuestra Señora de la Altagracia a la República Dominicana y el porqué de su veneración. Esta devoción se inició durante el período colonial cuando los viajes de Cristóbal Colón. Algunos historiadores y sacerdotes de la Iglesia Católica mencionan que a partir del 12 de mayo del año 1502 se construye una parroquia en la Villa de Salvaleón de Higüey bajo las órdenes del Obispo de Santo Domingo García Padilla, ya que en esa época habían llegado a Higüey los hermanos Trejo, Alonso y Antonio, quienes habrían traído la imagen de la Virgen de la Altagracia al país. Estos provenían de Plasencia, localidad de la comunidad autónoma Extremadura, España. Los investigadores pueden demostrar que los hermanos vivieron en Higüey desde el año 1508. Otra versión cuenta la historia de que la devota hija de un rico mercader pidió a este que le trajese de Santo Domingo un cuadro de Nuestra Señora de la Altagracia. El padre trató inútilmente de conseguirlo por todas partes. Ni clérigos, ni negociantes, nadie había oído hablar de esa advocación mariana. Ya de vuelta al güey, el comerciante decidió pasar la noche en una casa amiga. En la sobremesa, apenado por la frustración que seguramente sentiría su hija cuando le viera llegar con las manos vacías, compartió su tristeza con los presentes, relatándoles su infructuosa búsqueda. Mientras hablaba, un hombre de edad avanzada y largas barbas, que también iba de paso, sacó de su arforja un pequeño lienzo enrollado y se lo entregó al mercader diciéndole, Esto es lo que usted busca. Era la Virgen de la Altagracia. Al amanecer, el anciano había desaparecido envuelto en el misterio. El mercader llevó el cuadro a su casa. Y después de la hija recibir su regalo, lo colgó en la sala principal. Al día siguiente, el lienzo no aparecía. Se lo encontró de nuevo en la copa de un naranjo. En los próximos días, se repitió la desaparición una y otra vez. El antiguo santuario está construido donde se ubicó el naranjo. La imagen muestra a María cuidando al niño Jesús, lo que mucha gente local cree que simboliza a la Virgen cuidando la isla y el crecimiento del cristianismo. Cada 21 de enero, cientos de miles de dominicanos van en peregrinación hacia la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, en la provincia de Higüey. Hoy, reseñamos otros santos y son San Fructuoso de Tarragona y compañero Santa Inés San Zacarías El Angélico y Beata Josefa María de la Santa Inés Oración a la Virgen de Altagracia Oración a la Virgen de Altagracia Para la protección de la familia Oh Virgen de Altagracia Queremos consagrarnos a ti Y por eso te reconocemos a partir de este día como reina de nuestra familia Virgen María de Altagracia Virgen María de Altagracia Hoy consagramos nuestras vidas a ti Sentimos necesidad constante de tu presencia Para que nos protejas, nos guíes y nos consueles Sabemos que en ti encontramos el amor de una madre Y todos los ejemplos de la primera discípula de Jesús Tú nos dices con mucha sabiduría Hagan todo lo que Él diga Ayúdanos a ser padres ejemplares para nuestros hijos Amadísima Virgen de Altagracia Enséñanos Amar a Jesús Haznos dignos de Jesús y de ti, madre Y que la consagración de este día No suena más a ti y a tu Hijo Santa María Virgen de Altagracia Reina de nuestra familia Ruega por nosotros Ruega por nuestros jóvenes Ruega por nuestras familias Amén 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 Gracias por ver el video.